¿Qué significa Jazz, Amor y Arte? Pues esa es culpa de Nora, porque seguramente Jazz, Amor, hijo, se llamaría Javier, o Javier Eduardo, como mi papá y el papá de Nora, o Eduardo Javier, como se oiga mejor. Pero Nora, por ejemplo, también era rebelde, estudiaba ciencias políticas y sociales en la UNAM cuando la conocí, y siempre me ha apoyado en mis locuras, y sobre todo cuando en los tiempos difíciles, pues siempre hemos hecho trabajos de lo que sea, con tal de pintar lo que yo quiera y sobrevivir. Entonces ella era maestra desde kinder, de inglés, de muchas cosas, de fotografía, porque también toma muy buenas fotografías. Y entonces cuando ya se embaraza, empezamos una noche a discutir cómo le íbamos a poner. Y dice Nora, no quiero que se llame ni como mi papá, ni como tu papá, ni como tú. Tiene que ser un nombre original y distinto. Entonces ya estábamos ahí viendo los nombres bíblicos y no nos convencían nada. Entonces Nora dice que ella lo inventó, entre comillas, pero no en realidad. La historia, como debe de ser contada, es que el mérito de que Yasamohar se llame Yasamohar es de Nora, y la idea es mía. Ideológicamente yo inventé esas palabras y la, digamos, la acomodo. Y me gustó cómo sonaba, ¿no? Ya la explicación ideológica es cursi, pero al final era polémica. Me acuerdo que Tibol me regañó, dijo, pero ¿cómo anda usted con esas payasadas de Yasamohar? Firme como se llama usted, Javier Vázquez, y ya. Pero con el paso del tiempo ya ella misma me decía Yasamohar. ¿Cómo le va a Yasamohar, que no sé qué? Yo por dentro decía, pues, no que no. Pero además también lo hice porque eso me distinguía. Entonces había muchos Javieres. En un salón como de 20, cinco nos llamábamos Javier. Entonces como me gustó y para no, y para distinguirme de los demás pintores, sobre todo en los salones de pintura, de dibujo latrinal, de escultura, pues ya Yasamohar, les caiga bien o mal o lo que sea, ¿no? Y o muchos periodistas me echaban fuera en las colectivas porque les daba hueva o decían, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se pronuncia? Entonces yo siempre quedaba entre otros. Participan Sebastián, Cuevas, no sé qué, y entre otros. Y no querían bautizar a Yasamohar. El segundo hijo es Viard, que también es vida y arte. Y el tercero Poetier, que es poeta de la tierra, ¿no? Poetier, con doble T. Entonces, este, y ya les digo, ya no tuvimos más hijos porque se me acabó la imaginación. Pero bueno, así se llaman mis tres hijos. Bueno, hay una anécdota genial de cuando fueron con Chabelo y a Yasamohar y Viard, que estaban, tenían 10 años o no sé qué. Yo no estaba en México, Nora y yo andábamos de viaje y sus tíos los llevaron a Chabelo. Ahí van el domingo a Chabelo y se ganaron una bicicleta o dos, no sé qué, y concursaron. Pero con todo, que se cambiaron los... Bueno, pasó Viard primero y Chabelo se lo vaciló. Pero ¿quién te puso ese nombre? Y que tú es papá, bueno. Entonces a Yasamohar, al ver eso, dijo, no, o sea, se lo vaciló con Viard. A mí con Yasamohar me va a ir peor. Entonces Yasamohar, cuando le tocó, dijo que se llamaba Javier. Pero a la hora que le decía a la animadora, córrele ya, córrele Javier. Y a Yasamohar se quedaba así, pues, yo no me llamo Javier. Cuando llegué a San Carlos era una época muy snob, ¿no? Tal vez una de las más snob de toda la vida. Y todo el mundo se sentía genial, maravilloso, talentoso, la fregada, ¿no? Y entonces yo me acomplejé porque yo creía que era muy chingón y ahí me aterrizaron a madrazos. Y pues había gente más capaz que yo, ¿no? Que dibujaba mejor, que pintaba, que era más culta, etcétera, ¿no? Yo tenía ya los antecedentes del jazz por mi papá, pero pues Glenn Miller y, si acaso, Louis Armstrong o las grandes bandas, esas cosas. Pero no sabía nada de Charlie Parker ni de Miles Davis ni nada de eso. Entonces realmente San Carlos me sirvió no solo para aprender de pintura, sino de todo. Entonces, sí, eran grupos muy intelectualoides. Estaba Melquiades Herrera, el que era muy exótico y muy intelectual. Y Maris Bustamante, bueno, Sebastián Mucha, Auerzúa. Había mucha gente, mucha gente muy importante. Y nosotros, ¿no? Casi todos los maestros eran de la ruptura y el ambiente era pesado en el sentido de que no podías hablar de fútbol porque eras un pinche pendejo, ¿no? O de cosas triviales. Siempre era de cosas filosóficas importantes para arriba o todo era muy sofisticado. Y, entonces, cuando nos íbamos a la cantina con los maestros, era muy divertido porque discutíamos con copas o sin copas, con pasión o sin pasión, pero siempre había grandes enseñanzas más allá de las que teníamos en el salón, ¿no? Nichizawa me corrió de su salón, nos daba clase de técnica. Pero yo estaba, tenía 18, 19 años, 20, y estaba rebelde y pendejo. Ya ganaba dinero, lo cual me hacía distinto a mis compañeros. Siempre andaba invitándoles a todos las tortas y el chupo y todo porque yo ya vendía mis cuadros y ellos no. Pero aparte yo lo tenía en secreto eso, ¿no? Nadie sabía que tenía la doble vida de Verónica. Y empecé a comprar instrumentos, compré mi primer instrumento, fue el contrabajo. Se lo compré a uno de la Sinfónica de México que lo quería cambiar y me lo dejó en abonos y todo. Luego fue un conjunto de rock de la época de la revolución de Emiliano Zapata. Yo, por ejemplo, me tocó estar en fiestas donde estaban los hooligans, los team tops, que cobraban tres pesos. Y yo los veía tocar, entonces, ay, pues luego se te antoja tocar la batería, ¿no? Es lo que todos queremos. Así como todos de niños coincidimos en la onda de que quieres ser bombero, pues si quieres tocar un instrumento, todo el mundo la batería, ¿no? Total que ya me compré mi batería, el piano. Entonces hice un trío con mi hermano Chucho, el piano, mi hermano Pepe, el contrabajo, y yo la batería. Y ahí tocábamos, era amigo de Calatayuz, lo íbamos a ver. Calatayuz venía a escucharnos, a criticarnos, mi papá lo invitaba, en fin. Era una época bonita, Chilo Morán, Tino Contreras, la época de oro de la zona rosa, ¿no? Yo tengo una novia que es un poco tonta, pero es mi gusto y yo la quiero mucho. No es muy bonita, pero está re loca. En la escuela me empezaron a descubrir, ¿conoces a Charlie Parker? No, ¿conoces a May? No, ya empecé a comprar discos de ellos. Y entonces, libros también, empecé a comprar libros. Y de repente un día dije, ahí está, ya le di al clavo, voy a pintar el jazz. Fue el gran hallazgo de mi vida, porque todos pintábamos desnudos como corsos. Y todos nos parecíamos a alguien, ¿no? Y la originalidad no llegaba, no podía ser, ah, pues es de fulano. Ah, se parece a Seves Navarro. Durante mucho tiempo siempre me asociaban con a Seves Navarro, lo cual me parecía maravilloso. Y yo decía, ah, qué bueno, pues es mi maestro y todo. Pero a base de trabajo y de estarle chingando, pues te vas quitando esa influencia, que la tendrás seguramente toda la vida, como todas las que tuvo a Seves, etc. Y ves una escalerita, pues ahí venimos todos de algún lado. Pero al final, trabajando y trabajando, pues vas encontrando tu propia identidad. Eso me encantó, descubrir el jazz en San Carlos y encontrarlo como el gran pretexto y motivo de mi trabajo. Ahora, ya lo habían hecho muchos. Jean Dubuffet, el pintor francés, tenía su estudio incluso y se juntaba a grabar discos con sus cuates. Y Charlie Parker intercambiaba clases con un pintor que no me acuerdo, no era conocido. Él le enseñaba a tocar el sax y el pintor le enseñaba a pintar a Charlie Parker. Y varios, este, Larry Rivers, el gran artista de la Escuela de Nueva York, tocaba el sax. Incluso tenía un club de jazz en Ciguatanejo o algo así. Tocaba clásico, como Woody Allen, digamos, ¿no? Pero era bueno. Pero claro, mejor como pintor. Entonces había muchos antecedentes. Kandinsky, desde luego, y mucha gente, ¿no? Este, el francés, otro francés, ¿cómo se llama? Nicolás de Style, que también ha hecho varios cuadros sobre el jazz. Y en fin, entonces yo dije, tengo que hacerlo, pero diferente. Entonces al principio, pues mis monitos ahí eran tocando el saxofón y eran más o menos anecdóticos. Hasta que fui encontrando un estilo y luego inventé la vivopera, que eso me trajo también mucha... O sea, gané algunas menciones y premios con ese personaje. Y estaba haciendo a Charlie Parker, ¿no? Estaba haciendo un dibujo de Charlie Parker. Como me salió muy nalgón, parecía una mujer, ¿no? Dije, no, pues este no es Charlie Parker, es una mujer. Dije, ah, pues una vivopera. Y ya, se quedó ahí. Y entonces ya empecé a hacer la imagen esa de la mujer frondosa, frondosa, con su saxofón así como ofrenda, pero también como imagen erótica. Ya después lo hice con modelo. Pero yo, esa imagen de la vivopera tiene que ver con dos pintores, Siqueiros y Gauguin. El cuadro ese de Gauguin, donde está la Tahitiana con la charola de frutas y flores o algo así. Y el cuadro de nuestra imagen de Siqueiros, que es la cabeza de piedra, con las manos así. Que también está en el poliform y en un cuadro de gran formato, que está en el Museo de Arto Moderno. Que en primer término se ven las manos y luego la cabeza de piedra. Muy buen cuadro de Siqueiros. Entonces, en ese escorzo y en esa composición está basada la vivopera. Y entonces yo dije, voy a pintar el jazz, pero voy a pintar no solo al músico, sino la atmósfera. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena un saxofón? Y entonces inspirado, por ejemplo, en nuestro gran estrella, Antonio Sánchez, el gran baterista mexicano. He hecho cuadros que se llaman Solo de Batería, Solo de Pintura. Pero es entonces, además las escobillas, también se les dice brochas en el argot de los músicos. Entonces, con las brochas, y entonces hice toda esa fusión ideológica y pictórica. Entonces, un Solo de Batería, un Solo de Brocha, pero de Brocha de Pintar. Entonces, ahí cómo es un Solo de Brocha y cómo suena la batería pintada, más que tocada. Pero bueno, son adrenalinas, emociones que, claro, mi sueño mayor sería darle un muletazo, nada más uno, a un toro. Pero puede ser el último y el único. Entonces, prefiero no averiguarlo y seguramente con el paso del tiempo no lo haré. Me seguiré conformando con torrear perritos y de todos modos es una emoción indescriptible, ¿no? Sentir cómo pasa el perrito zumbando y haces algo de arte. Sí, ahora en la exposición que hice en Madrid, la última antes de la pandemia, que se llamaba justamente Armar la Tremolina en Madrid, como la canción de Agustín Lar. Entonces, había muchas cosas de toros, del Quijote, y sí había unos cuadros que incluso los pinté allá y que tenían que ver con la fiesta de los toros y con la fiesta de la vida, ¿no? Entonces, además, he hecho muchas analogías en un libro que algún día sí espero sacarlo. Aunque no sea escritor, ahí todos mis amigos me ayudan, ¿no? Tú ahí me ayudas también. Luego me corrigen el estilo, pero me quitan el espíritu. Digo, no, eso no hablo, así yo no hablo. Lo que dio origen a Rembrandt fue que unos amigos que conocimos por medio de otros amigos viven en Ámsterdam. Entonces, un buen día de estos, pues son gente muy joven y gente muy entusiasta, amantes del jazz y del arte, pero que no tienen mucho dinero tampoco, no son así como ricos para comprar un cuadro. Entonces, les propusieron a estos otros amigos que si no hacíamos un intercambio, y ellos nos llevaban allá a Holanda y les dábamos un cuadro. Entonces, nos pagaron el avión, llegamos a su casa maravillosa, ahí me instalaron mi taller chingón y fuimos al festival de Rotterdam, que para mí es uno de los mejores festivales de jazz. Entonces, ya se volvió como institucional de que cada año con intercambio o sin intercambio íbamos a Holanda y por lo tanto, pues me acercaba más y más a Rembrandt. El RIG Museum, que estuvo cerrado porque 10 años lo estuvieron restaurando, lo acaban de abrir, y tuve además la suerte de representar a México con una obra, variación de Rembrandt, que he hecho durante 10 años o más, no, desde el 2007, ya son más de 10 años, he hecho muchas variaciones de cuadros de Rembrandt, desde la noche de la ronda, el cuadrote ese, que casi lo he parafraseado del tamaño, más o menos como de ese tamaño, casi lo he hecho de ese tamaño. Ese también lo vamos a exhibir yo creo ahí con Sebastián, y yo la hice yacera, porque es una escena de una ronda policial, hacían la ronda en esa época para cuidar el orden en Ámsterdam. Entonces yo lo que hice es cambiarle todas las bazucas y las lanzas y los sables y todo, por instrumentos. Entonces aparece ahí el general Conning, quién sabe qué madres, que es el que aparece al frente, en el centro de Ámsterdam, en la ronda nocturna. Entonces yo puse algunos de los personajes ahí, que hay dos o tres mujeres ahí, pero no están tan encuadradas, yo las encuadre más, y todos los soldados en lugar de llevar armas llevan saxofones y trombones y todo. Eso es la visión de Rembrandt con música. Pues el misterio, ¿no? El misterio del pasado, pero también del presente, porque luego a veces uno, cuando todavía no habías tenido la oportunidad de ver obra de grandes maestros en vivo, porque en México a veces, bueno, cuando vino el Hermitage o en el Museo de San Carlos, bueno, hay algunas piezas, pero no te encuentras algunas de las obras maestras, ¿no? Si no vas a París, no ves a la Mona Luisa o si vas a Milán para ver la última cena de Leonardo, que solo la conocía en documentales. Me acuerdo el de Leonardo da Vinci, casi me puse a llorar cuando vi el documental. Yo tenía como 20 años, 21, ya estaba casado, y en blanco y negro estaba en la tele, además narrado por un cuate de la BBC de Londres que le echaba muchas ganas, ¿no? Entonces estaba narrando cómo Leonardo da Vinci pintó la última cena en el refectorio de este lugar que está en Milán, que se lo encargaron ahí los padacitos para, mientras comían, pues ver ahí la última cena. Entonces la estaba pintando y le falló la técnica y empezó a derretirse la pintura y a escurrirse. O sea, cuando estaba viendo eso, decía, ¡ay, ching, que te querías meter a empujar la pintura para que no se escurriera, ¿no? Sentías la desesperación de ching, se va a chingar la pintura. Entonces ya la arregló en ese documental que vi hace tantos años, ¡ay, quiero volverlo a ver! Espero que exista color. Entonces eso te emociona, ¿no? Y aquí en este caso con Rembrandt también es lo mismo. Todos esos cuadros que tú veías en los libros o en películas o en documentales, de repente los tienes frente a ti, ¿no? Entonces yo siento que es como si fuera un familiar tuyo, que te lo encuentras, ¿no? Pero aparte, pues ya está muerto, ¿no? Pero como pintó, pues está vivo. Hay cosas extraordinarias de, tanto de Diego, que como te digo, para mí es el pintor más, este, que pisa más fuerte en la historia del arte en México. Y digo, independientemente de que sea mi paisano, porque el que más me gusta es Orozco, con el que más me identifico como pintor es Orozco. Chávez Morado y Diego Rivera son desde luego cumbres del arte guanajuatense, pero no podemos olvidar, por ejemplo, la mágica historia de Hermenegildo Bustos, porque además es una historia que supera incluso en cierta medida la de este cuate de Xochimilco, como se llamaba, Goitia, porque Goitia sí fue a Europa y salió de su choza de Xochimilco. O sea, sí tuvo más mundo y sí que se codeó con... Pero en cambio de Hermenegildo vendía paletas, vendía nieves en Purísima del Rincón, que ahora se llama Purísima de Bustos. Pero él era un nevero ahí del pueblo. De repente, no sé, le dio por pintar y pintaba en las láminas, en las latas del aceite de la chingadera, de lo que fuera, y por atrás, como los exbotos, ¿no? Ahí hacía esos prodigiosos retratos. Era un talento natural, porque ¿quién le enseñó? Yo realmente no tengo muy presente la biografía de Hermenegildo Bustos, pero yo creo que él también es un gran valor. Aunque creo que soy bastante informado y bastante al día en la literatura, pero no soy poco... me considero mal lector. Digamos que soy más bien un pescador de ideas. Y en mi vida he leído muchos libros, pero muy pocos completos. Y además, cuando vuelvo a leer un libro, siempre me pongo a leer lo mismo. O sea, siempre agarro el mismo fragmento del Perseguidor, del Quijote, de no sé qué, los poemas de Efraín Huerta, etcétera, ¿no? Todo, la onda mística de San Juan de la Cruz y etcétera, ¿no? Y entonces releo mucho. Por ejemplo, ahora, con esos tiempos de pandemia, he releído un poco a Quevedo, ¿no? Porque el humor... Y me acordé de un poema que dice que Fortuna ha hecho lo que ha querido y yo he hecho lo que he podido, ¿no? Y yo ese se lo compuse a Nora porque un día estábamos acostados y yo le estaba leyendo los poemas y de repente volteé y ya estaba dormida. Y yo acá como pendejo leyendo poemas, pensando que me estaba escuchando y justamente le estaba leyendo. Y le digo, mira este qué chistoso, este, Fortuna ha hecho lo que ha querido y yo he hecho lo que he podido. Y volteo y luego dije yo, y Nora ya se ha dormido. Y a eso ya se lo agregué yo. No, este, y el Quijote también, que siempre tengo la gana de ilustrarlo otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!